El regreso de Irene Montero. Sé que la gente tiene miedo. Y ante ese miedo hay una respuesta fácil que estamos viendo estos días, que es la del odio. Es la de los odiadores profesionales, que nos dicen que la solución está en mirar al vecino o a la vecina y pensar que porque viene de otro país tiene la culpa de los problemas que tenemos. Que está en odiar a las mujeres, que está en odiar al diferente, que está en odiar al que no entendemos de los nuestros. Bueno, pues creo que debemos mirar a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a todas las que han venido antes. Compañeras, la gente normal nunca ha ganado nada bueno enfrentándose al vecino o a la vecina de al lado. A todas las mujeres, pero especialmente hoy, a las mujeres andaluzas, después de conocer ese pacto de los trillizos reaccionarios, sabed que no estáis solas, que nosotras os creemos y que somos más compañeras. Os creemos. Pues por lo que parece, contando votos no sois más. Contando votos. A lo mejor sí hay que contar otras cosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.